¿Qué es la Comisión de Novilidad? 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 años, en un 80% aproximadamente, han sido para el vehículo. Vialidades vehiculares que se enfoca, como se comentaba, al vehículo automotor particular. Esto pone en evidencia la inequidad de dichas políticas, ya que se está atendiendo a un sector minoritario, dejando fuera a la mayoría de la población y más allá de los temas de ordenamiento territorial, se está propiciando la desigualdad y la exclusión social y urbana. El vehículo automotor está consumiendo gran parte del territorio de la ciudad, por lo que es necesario evitar las políticas públicas para revertir el fenómeno, por medio de un esquema de movilidad integral y hacer de esta manera más vivible y digno el espacio público urbano, teniendo en cuenta que el actor principal es el ser humano y la naturaleza del mismo reclama una ciudad más amigable y armónica, en donde podamos caminar sin problema alguno, tener una ciudad cercana y accesible y con espacio público como motor de la integración social y revitalización del tejido social como punto de encuentro y socialización con los demás. Debemos invertir esfuerzo, tiempo, recurso económico en la elaboración de estudios pertinentes para elaborar e implementar un plan integral de movilidad urbana. Eso, por supuesto, lo tenemos trabajando aquí en la Comisión y seguramente en conjunto con la Comisión de Obra Pública para impulsar el transporte público de calidad, así como sistemas de movilidad no motorizadas, teniendo como fortalezas que la ciudad todavía es de tamaño medio, controlable y tiene una permeabilidad muy aceptable, propiciada por la retícula de su morfología urbana. Se debe invertir en el teatón, teniendo congruencia con la misma naturaleza humana, pues nuestro medio natural de movilidad son los pies y es la forma primaria de desplazarnos. Ese es como contexto, como introducción. La misión, pues queremos una ciudad vivible, una ciudad digna, para eso trabajamos y tenemos misiones aquí en el Gobierno Municipal. El objetivo general en el tema de la movilidad es transitar a un sistema de movilidad urbana integral para poder acceder de manera más eficiente, ágil y equitativa a los recursos de la ciudad. Los objetivos particulares para la Comisión es establecer políticas públicas que tengan como centro al ser humano, respetar en todo momento la pirámide de la movilidad, implementar un sistema de movilidad urbana integral, equitativo y sustentable, mejorar la calidad de vida de los habitantes desde el patitán, integrar los diferentes sistemas de movilidad urbana, priorizando siempre el peatrón al ciclista y al transporte público, mejorar la infraestructura de los servicios de transporte, disminuir tiempos de traslados en las ciudades. Propuestas concretas que ojalá en estos tres años podamos llevar a cabo, si no es que todas, pues la mayoría. Primero, realizar un estudio y un plan integral de movilidad urbana. Lo estoy hablando con Luis Arturo sobre el tema de algunos semáforos. Yo le comentaba que sería interesante tener un plan de movilidad urbana, que nos diga ese plan de movilidad urbana, donde colocar los semáforos, donde hacer un crucero seguro, donde colocar una parada para el transporte público, donde se puede construir la seguridad, el tema de banquetas libres. Ese plan seguramente, porque el colegio de arquitectos está interesado en apoyar, seguramente nos van a ayudar a realizarlo y a hacer tomar las mejores decisiones. Otra de las propuestas es crear la oficina de movilidad urbana integral para Tepatitlán, platicando con el director de tránsito municipal, pues comentamos de la necesidad, le repito que nos diga él, de la necesidad de separar tránsito municipal de ciudad pública, porque son dos áreas completamente distintas, y ver el tema de la creación de una oficina de movilidad. Luego, revisar y actualizar el reglamento de tránsito municipal. Es una comisión de reglamentos, solamente lo estaremos viendo. Implementar un plan de movilidad urbana no motorizado, como columna vertebral del río de Tepatitlán, que tiene que ver cómo va a comunicar también el parque lineal. La expansión de rutas y coberturas de transporte público concesionados en todas las normalidades. Tendremos que trabajar con los concesionados de transporte público y también con la Secretaría de Movilidad. En este caso va a estar Diego con Paz Villas y hay una buena relación de amistad, seguramente de trabajo la tenemos aquí para el beneficio de Tepat. Programa de promoción para la caminata por la ciudad y uso de bicicleta. Vamos a ver también con la Comisión de Deporte cómo promover este tipo de eventos. El programa de gestión y control de estacionamiento en el espacio público, ya lo estábamos en el examen, ya lo estábamos en el examen, ya lo estábamos en el examen en la comisión que entraba a Gustavo. Programa de la regulación y control para los vehículos de carga en el área urbana, implementar el programa de banquetas dignas y también le agregaría banquetas libres porque a veces caminar por Tepatitlán se vuelve toda una odisea. Implementar el programa de calle completa, ya después veremos programa por programa de qué se trata. El tema de cruces seguros, que tiene que ver con el plan de movilidad urbana. El programa Todos Juntos Mejorando Tus Vialidades, donde también la sociedad se involucre en estos temas. El programa de empresas comprometidas de cómo involucrar a las empresas para incentivar la movilidad no motorizada. El programa Conociendo la Ciudad a través de una vía recreativa ciclista y peatonal. El programa de concientización en escuelas para incentivar la movilidad urbana integral. El programa de concientización, lo importante es llegar a una ola rápida. Estos son 16 propuestas concretas y esperemos trabajarlas en estos tres años. Es prioritario comenzar a trabajar ya en los temas de movilidad urbana integral para generar una mejor calidad de vida, lograr la inclusión, la equidad de la ciudad y verla con la sustentabilidad y las futuras generaciones nos lo van a agradecer. Esto siempre me encanta y estoy seguro que ustedes también están conscientes de ello. La ciudad es nuestra casa. La ciudad es una extensión de nuestra casa. La casa de todos tenemos que cuidarla. Si está cuidada, si nuestra casa está limpia, está ordenada, está cuidada, no vamos a sentir a gusto en casa. Lo mismo en la ciudad tiene una extensión. Si la casa está bien, si la casa está limpia, si la casa está en orden, a gusto vamos a disfrutar de ello. Yo sí quise compartir esto con ustedes, lo van a tener, vamos a ir para participar a ustedes, para en parte, a partir de esto, poder trabajar en esta comisión. Como siguiente punto, bueno, si alguien viene a algún comentario de esto que estoy platicando, adelante. Gracias, Luis, gracias a todos. Buenos días. Me parece muy interesante esta introducción que nos haces a la comisión. Es una comisión prácticamente nueva como tal, aunque estaba hilada a la que ya conocemos, pero me parece que el enfoque es exclusivamente la movilidad, y me parece muy bien, porque es que de productivo es la casa, es donde nos movemos y eso nos hace funcionar. Yo creo que la movilidad vende en un alto porcentaje con la educación vial. Porque podemos tener ciclovías, podemos tener el marcado por donde va el peatón, podemos poner el alto en la esquina de los vehículos, pero si no nos enseñamos a respetar o a usar o a identificar, de nada sirve que tengamos toda esta estructura. Y un detallito me parece muy bueno, esto que nos da los datos incluso de Benítez. Y nomás me gustaría que ahorita se hable como exclusivamente de Tepatatán como ciudad, que sí se hable de Tepatatán como municipio, porque aquí las delegaciones son pequeñas, o algunas son más pequeñas que otras, también hay vehículos, también hay personas, también hay bicicletas, motos, etc. Y también se provocan muchos accidentes y cabos reales a veces en tan pequeñas calles. Entonces, nomás eso que sí tomemos en cuenta que la movilidad se vaya desarrollando y educando en todo el municipio. Sí, es correcto. Y aparte tiene mucho que ver con la comisión de calles, espacios, de comunicatura y esta comisión que prácticamente son los municipios integrantes. Pues vamos a trabajar en ese punto, junto con tránsito municipal, que por supuesto es una parte importante aquí. Y sí, el tema es para el municipio completo. Platicamos el licenciado, yo hace rato, de la necesidad, hay seis vehículos centrales de la comisión municipal. Yo soy la idea que por lo menos un vehículo debería de haber en cada delegación. A ver cómo lo hacemos para implementar el parque vehicular. No sé si alguien tiene un comentario respecto a esto. Adelante. Si me permite, muchas veces, me llama mucha atención y si me hace muy correcto, me gusta el que sería para mejorar una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de una ciudad y que es mejorar la calidad de vida, hablas de indicadores. Y dentro de esos indicadores están los de la seguridad, están los de la población, están los de la salud y están los de la comunidad. Y creo que podemos empezar con algo que en este caso es decir por unidad, para que a través de la ciudadanía sea considerado una ciudad con alto nivel de vida. Es correcto, así es. Bueno, prosigo con el orden del día. Punto número quinto, designación del delante que es desempeñar como secretario de la formación municipal. ¿Alguien quiere proponerse como el detalle de la foto ya me había comentado que me gustaría conocer que opinan vamos a trabajar bajo la información por mayoría si levantas una de las cosas muchas gracias entonces te paso y bueno siguiendo con el orden del día el punto número 6 son puntos varios no sé si alguien venga aparte de la intervención y el punto número 7 ya por último la clausura si me gustaría darles la oportunidad si así lo desean unas palabras de mi licitado gracias emocionado gracias espero contar con todo el apoyo de todos ustedes puesto que las necesidades de la dependencia son bastantes comentando de alguna manera ustedes están por las necesidades y exigencias internas y externas y demasiadas para el apoyo que se le está dando a tránsito con respecto como se ha estado nombrando tránsito municipal aprovechando el espacio que lo podamos comentar de cambiar el nombre en lugar de que sea tránsito municipal como el de la urbana quedaría excelente en lugar de la acción social en los vehículos no sé si estén de acuerdo con ese punto retomando podemos podemos platicando y me explico porque de hecho la secretaría actualmente la secretaría que maneja el tema de tránsito pues es la secretaría de movilidad hace eso y esta secretaría fue creada en esta administración del gobernador Aristóteles Sandoval pero tengo entendido que para la siguiente administración con el gobernador electo en el que va a cambiar otra vez de secretaría de movilidad a secretaría de tránsito y a secretaría de transporte sin tránsito del estado algo así si sería bueno en ese sentido trabajar en conjunto con el gobierno estatal para no pues no duplicar quizás labores creo si pero si no nos dejamos para no y de hecho que bueno o sea la verdad como proyecto de la misma manera nosotros trabajamos a la par y de la mano con la secretaría de movilidad del estado y nuestra función en gran parte depende del reglamento y la ley del estado si nosotros aplicamos algunas necesidades de municipio con respecto no a lo que comentaba del punto 3 el reglamento de tránsito yo ya lo tengo se lo puede hacer llegar ya para que se lo pasen a los reglamentos y le hagan las observaciones disponibles incluso con la experiencia que tienes en tránsito municipal con tus recomendaciones si de hecho ella va a ir a bajar desde hace una vez de hecho donde se le entregó al presidente y al oficial mayor desde el momento cuando se le entregó los documentos para discapitar obviamente que se podía hacer dirección pública de la sección pública se le entregó todo el proyecto se le justificó obviamente la alternatividad que tiene tránsito comparación o la comparativa con el desempeño de seguridad pública en el momento que me lo requieran se los hago llegar para que lo que yo den y pues aprovechando el espacio también lo que mencionaba de hacer llegar el parque de la jura de la sala para trabajar con las delegaciones hicimos bueno pues muy desaturados en este caso hasta con el desvile de la fecha pasada de noviembre pues no pensamos en el personal ni el parque de la jura que tenemos nos pide el apoyo de aquellos adultos en los ejas y en las pilas tenemos que mandar una patrulla a cada delegación con dos elementos y la curación sí pero no es tanto el parque de la jura porque podemos tener parque de la jura pero no vamos a tener el personal o el estado de esfuerzo para que lo puedan si estamos viendo que regresamos 10 años después con un parque curricular disminuido un estado de fuerza disminuido cuando la necesidad de la población son mucho más hay más escuelas las cuales todas inter, primaria secundaria y preparatoria nos piden que les hagamos llegar un elemento mínimo que tienen que ser dos y todos en el mismo horario de donde tenemos que quedar más y además quisiéramos nosotros hasta ahorita no hemos negado un solo servicio a no ser que sea muy necesario pero todos los apoyos que nos piden siempre tenemos el otro muy poco se han dicho que no yo creo que la función de la dependencia es un servicio social dos nos estamos viendo pues con la intercación de los nuevos servicios de RUAS nosotros ahorita nos estamos viendo limitados por el espacio de la oficina donde estamos hay personas que adquieren o nuestra operatividad trabajar 24 horas los 365 días del año en ocasiones viene alguna persona a visitar Copaciclán local pues no le puede mudar el servicio de la liberación de su vehículo sino hasta inicio de la semana el compromiso por parte de la sindicatura fue precisamente eso si el ciudadano viene un servicio y se pone a la expedición de los delitos pues pues ahí puede ser la liberación y está facultado para entregar el vehículo en el momento en el caso de nosotros pues la oficina permanece cerrada el área administrativa permanece cerrada las cuestiones para la devolución de un vehículo son meramente administrativas y ahí sí nos estamos viendo un tanto limitados para dar el servicio al ciudadano regresando en lugar de ir mejorando pues ya por lo menos que nos dejen el espacio donde estábamos anteriormente la oficina de aquí de abajo siempre estuvo abierta yo nunca la vi cerrada es las 24 horas del día y los 355 días del año si me gustaría pedirles el apoyo a ustedes regidores si podemos adicionar ese mismo espacio o igual de la misma manera si se puede formalizar y darle un espacio digno a la dependencia de tránsito yo creo que sí es viable que Pati Clancy lo merece porque no es al director ni al licenciado Solano que están favoreciendo esa misma dependencia yo creo que sí significaría tanto al ciudadano de alguna forma que merece una atención que llegue a un espacio digno en el cual pueda ser tratado sin ningún tipo de limitaciones sí pues me siento emocionado pues por lo que escucho las propuestas de repito de gobierno y pues me emociona ojalá y no quede en un intento de buenas propuestas yo sí soy muy incisivo en ese aspecto voy a seguir insistiendo y les voy a estar dando lata en el buen sentido de la palabra pero todos en ese fin de que logremos los objetivos que desde estos son unos cuantos de los proyectos que se tienen aún así todavía hay mucho más sí así mismo solicitarle a los regidores presidentes tanto de movilidad como de calles y movilaturas que se integre en el Consejo de Ciudadanos que eso nos va a ayudar muchísimo a desahogar muchas de las necesidades que Ciudadanos tiene que yo me he siempre tenido algunos meses esperando este momento que se integra tanto la Comisión como que así mismo se llegue a un oramiento para estar apuntado para solicitarlo en este caso yo les pido a los regidores presidentes yo les voy a hacer la petición a ambos y este para que a su vez soliciten al presidente para conjuntar al Consejo el Consejo lo forman los regidores integrantes de la Comisión y cinco ciudadanos a quienes ustedes proponen se hace el reconocimiento al presidente por oficio y ella en sesión de ayuntamiento va a ser votado van a decir los nombres y ustedes los van a votar quienes deciden quienes deciden quienes y que bueno porque pues aquí yo tengo ahorita unas peticiones no sé si quieren que demos seguimiento ahorita para que sea la Comisión que determine y no sea en este caso su servidor y se los pido porque ya está entregándonos en este caso para dar seguimiento y contestación al ciudadano porque se nos ha estado insistiendo mucho en este caso la tienda Navieri nos ha estado solicitando un rato de cargar y descarga afuera de su negocio desde ahí vamos dándole la formalidad y el respeto que la dependencia requiere yo siento que desde el momento que se construyó tanto obras públicas nos debería haber pedido nuestra audiencia para checar todo este tipo de detalles si se nos hubiese tomado en cuenta nosotros hubiéramos solicitado que hubiera un espacio de carga y descarga dentro de su tienda como lo tiene la mayoría de las tiendas de ese tipo de detalles nos está solicitando un espacio de carga y descarga yo se lo dejo a su consideración si se otorga o no se otorga en un vehículo de 7 toneladas dos veces por semana ¿cuánto tiempo lo tiene en el circular? ¿es ya de la hora que viene cuando llega? ¿se va a todo el tiempo que viene ahí? sí, sí, sí ¿no podría ser de que en el caso de que se le asigné algún horario específico que le manda estimular a la ciudad? sí, se puede condicionar de hecho cuando entran los vehículos sacan el permiso para entrar a la zona centro en este caso de preferencia si le solicitamos jueves que es cuando menos tráfico hay pueden hacer su manobra de carga y descarga a los horarios después de la hora de la carga pero nos está pidiendo dos días a la semana sí, pues a fuerzas tenemos que doblegar un día en caso de que se otorice ¿tú lo ves viable? ¿ya lo viste ahí físicamente? hemos visto el camión porque descarga ahí en el metro y si es un vehículo grande son necesidades que tiene y como la manifiesta pues que genera empleos sí pues ahí yo sí se los dejo son necesidades que la plena tiene yo se los dejo a consideración de ustedes ahí dicen las medidas de lo que se la comprensión ¿cuánto las chicas? ¿cuánto las chicas? ¿cuánto las chicas? un espacio de 10 metros dos no me parece muy bueno nos ofrece el metro que se establezcan los dos días con el horario sí yo también lo que hace es que si empezamos a subsanar necesidades en cuestión a mi negocio de para meses o yo también nos vamos a encontrar en el quiso departamental o departamentos que nos van a hacer una solicitud aquí me sumo a la propuesta en cierto horario ese espacio y un horario prudente de acuerdo a la descarga desde que llevo a la estación y al rato vuelvo cuando eso ya es que hay un horario estamos hablando esos 10 metros son 3 cajones y medio vehículos más o menos van vehículos 11 metros de 5 a 6 metros o sea ya estamos hablando de los espacios de los vehículos sí horario horario ahora ¿cómo estableces eso? de los horarios y los ¿quinta? exactamente casi puedo reconocer cuando son vehículos de carga nos avisan para que entre eso siempre es un permiso vía telefónica ellos se pagan un permiso y cada vez que entra nos abre si es que en ese aspecto se hace pero yo como ciudadana si voy a la vía y veo ese espacio de carga y descarga yo ¿cómo voy a saber qué les puedo utilizar? eso son exactamente las inconformidades o las comunicaciones que hablan porque yo como ciudadano si voy a hacer alguna maniobra de cualquier otro negocio que esté por ahí yo puedo hacer un servicio sí por supuesto pero no puedo señalar como tal aunque se es privado de horario sí sí puede ser o sea el horario se va a restringir y se le va a señalar únicamente a los vehículos de la tienda que van a estar nada más van a ser horarios establecidos o prácticamente mencionar que no se ocupe de ese espacio tal vez días y tal vez hora que sean horarios establecidos para que ese espacio esté desocupado tal vez no sé digamos vuelves de 4 a 6 de la tarde quedan desocupados los días que vayan a juntar a ellos para la maniobra de cargar de cargos y establecer que no se acercan no se acercan yo he visto otras que llegan a la noche como a partir de las 11 y hasta siempre en la calle no sé si hay un arreglo con la mitad pero a esa hora ya no interfieres el tráfico entonces a lo mejor sin señalar el espacio porque podría prestarse conmoción por el resto de los ciudadanos podría ser ya tener conocimiento de días y horas que ellos cangan para no para romper el conflicto con ellos sin interés señalar sin tener que nada más que los usuarios de la tienda que yo por lo que no lo hacen la mañana ya hemos visto en la mañana a mediodía difícilmente lo van a querer trabajar a las 10 o 11 igual se les podría hacer una propuesta para que están dentro de eso porque señalar es complicado una vez que lo señales el señalamiento no lo vas a quitar haya pasado las 2 horas de jueves píntenlo a través de eso entonces lo comentamos con ellos con respecto a los horarios que ya se los salvo con los horarios o que nos hagan una nueva propuesta ya no decir ok si nos van a dar la actualización con horarios y días están y los van a hacer sus leteros en los ejes para que los pongan en el mismo tenor con esta misma tienda y en el mismo tenor con la misma empresa nos está solicitando una visada de dicha distancia en ciertas calles en donde quiere señalar con flechas el trayecto de cierta calle porque mencionarlo así de Bulevar con una línea sur por lo que llegaran flechas o sobre el machuelo hasta la tienda yo también lo comenté no yo creo que volvemos a la esencia de esta comisión o sea estamos legislando para otra vez para vehículos cuando nosotros debemos de tener una señal ética para que a todo nuestro proyecto o sea yo si ahí no soy desiderado bueno y saturar y creo en este caso también la población con señalamiento de dónde qué calle es eso lo que le conduce a hacer la tienda pues imagínense que cada empresa nos pidiera eso pues seguro causas también que sí y otra de las cuestiones también entonces eso lo negamos perfecto de las cuestiones de muchos de los negocios particulares de los que se ha estado desempeñando es que si yo pongo una tienda yo pido mi espacio de calle descarga y eso se ha estado hablando ya no solo en los negocios sino también en los conductores así mismo la doctora laurelena nos está pidiendo un espacio de descapacidad para sus pacientes y este yo siento no es su primer vamos a ver los doctores que se han acercado a nosotros por el servicio que prestan nos piden un espacio para sus pacientes yo siento que esto se está desplazando yo sé que son necesidades y servicios que se tienen que dar la ciudadanía pero sí siento que se está saliendo de control todo esto si ahorita nosotros no lo llamamos no si te vas aquí en la calle de aquí desde la esquina abajo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿esa quién? ¿a la próxima? Pedro Medina que lo mueve Vicente Guerrero Vicente Guerrero ahí hay un consultor y está y está creo que un notario todo el mundo sigue su espacio mario de verdad es increíble y no a veces incluso hasta oiga permítame cinco minutos voy a hacer algo así como rápido para que no encuentre estacionamiento no te dejan que te quiero inventarle que sí se pasen a dueñar y que de repente no haya como ese flexilicio bueno cinco minutos y en el tema sí a mí me queda claro y pues ni modo como el tema de los doctores pues te capacitaron bueno de entrada este porque nos están grabando grabando el término discapacitar no no es las personas con alguna discapacidad es correcto sí sí veo que hay muchos espacios para para ellos que está bien pero veo que se 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 salió de control esto por ejemplo aquí hay uno aquí es para lo salimos pero acá vuelve a derrota y yo personal he visto que al menos que haya algún doctor alguna discapacidad mental porque yo he visto muchas personas que se estacionan ahí y salen perfectamente del vehículo entonces no sé si podemos trabajar junto con la asociación de iniciados o alguna otra asociación para que ellos sean los que den los permisos y las cartas por medio también del tránsito municipal para que haya nada más una pues sí una señal eléctrica o un comando una credencial o un comando aunque sea único porque en cualquier negocio de carcas de carcas de carcomatías pueden comprar y las pegan y ya con fuerza con fuerza que ya exactamente esa asociación que ya hay y eléctrico exactamente así en este caso que desconozco donde es es para allá a 60 eléctrico creo que cuando tú vas a buscar un consultorio lo buscas ya con estacionamiento con área para con capacidades diferentes en el caso de la policía de la policía de la policía que también se necesitan en un cuarto de capacidades diferentes porque se ve en el futuro pero no puedes tener un lugar para consultas con un que debe buscar un área con el estacionamiento y no no buscar con capacidades de necesitar un estacionamiento que no entonces no se no se autoriza este bueno usted también primero estamos de acuerdo que se le den dos días con cierto horario y que ellos pongan sus señalamientos en esos días y en esos horarios sin que se evalice sin que se evalice que se evalice por favor me estoy levantando su mano por favor ahí está está bien en el caso de la doctora para este espacio entonces no se acuerda marqués no levantando su mano por favor por último tenemos una petición también es que donde queremos quitar el espacio de horario que está de 10 a 3 de la tarde si nos vemos complicados porque el ciudadano a veces desconoce o no voltea a ver su señalamiento y se infrecciona o se retira el vehículo del lugar comentando con el regidor de ser posible no se de su punto de vista se había comentado en ingresos retirar el policía de horario de sentido y porque en la estacionamiento hay un cartón de carga que se carga casi casi y el entrado es un tipo de la pared esta calle es la que está aquí en la siguiente donde están los portales en frente a las vellalinas si se revisan no se puede estacionar desde las 7 de la mañana desde 10 de la mañana hasta 20 de la tarde porque funciona como un patio o es la idea original la realidad es que pues no funciona como tal así es ¿y qué hora le van a poner? la propuesta es poner estacionómetros es correcto y si no rápidamente además pagar la monedita creo que es suficiente un lado más para lo que porque de todo llegas allá a la supermercados y se vuelven con cualquier botella también aunque sea parviado porque la gente concuerdo con Gustavo nos hace falta mucha cultura vial mucha educación vial porque si yo me encargo de hecho es porque pues porque voy a dar vuelta a la derecha y o llego a donde está la tienda a este precio porque voy a dar vuelta a la derecha si voy a la izquierda es porque voy hacia la salida de San Juan de Luz pero no había cara ahí en todo el botellito en el carro y todos se ven entonces yo también no voy a hablar con estos fenómenos porque es un tema de recaudación pero también es un tema de que tenga más espacio de asesoración todo el tiempo para estacionarse con respecto a eso yo sé que todo esto se le da una comodidad se levanta el acta para yo hacer cierta reconocimiento para desechar a ingresos para que esté en el acta de que la comisión aprobó el punto de hecho huele y no esperen de que me fortalece mucho la dimisión pero eso lo podemos hacer en adelante de hecho nada más estaba de esperar aquí bueno no sé ¿como se va? ¿partimos o estacionó? eh partimos aquí gracias de hecho puede saber un oficio de estacionarse en el aire estacionarse igual no sé si es de lo mismo de lo mismo de lo mismo que lo que se está en los que nos damos para luego no sé pues no sé desde el momento darles las gracias y pues esperando junto a nosotros vamos a seguir insistiendo sobre los proyectos que el equipo del gobierno que mencionó que ha hablado nosotros que hay y pues solo para dejar en claro el apoyo va a ser toda la comisión y todos los regidores no les sucedió solamente sino todos en la medida en que todos abrimos esos puntos pues esa medida van a estar trabajando y también creo que también lo cometen la comisión de calle estacionamiento y la temperatura el tema de ser pues aplicar reglamento en clase la única forma de que entendamos desgraciadamente cumplimiento de que tenemos que pedir rentas es primero el procedimiento después es en la estación que se multe que se multe yo sigo viendo pues muchas faltas de reglamento de muchas personas igual sé que no cuentas con los elementos suficientes para estar de todos lados pero si en la medida de las posibilidades sancionar a quien cumpla reglamento de realidad de clase ahorita nos estamos viendo los datos un tanto que el ciudadano se desacorduró a que se desancionara en su diario se desacciona a una o dos personas por desaccionarse en un lugar para personas con discapacidad y viene a pedir pues que si yo lo voy a pagar que es en el sitio de su presión ya con el 50 ni se puede ser el mismo yo la verdad lo rechazo se va el licenciado Alejandro Gómez de Asuntos Internos nos auxilia de alguna manera para escuchar la petición del ciudadano y pues hemos regresado la parte de la cultura que hay por parte del ciudadano no respetar los espacios igual que el límite de esquina viene en el junio no sé 74 pesos si vienen molestias artéricas y responsables yo creo que si necesitamos poner mano dura en todo eso pero si vamos a ir con el repollo y todo eso si no por supuesto y el desconocimiento de la ley no nos exige sin responsabilidad así y descuentos lo que marca el reglamento no ha habido algún otro punto barrio pasamos al punto número 7 que es la clausura adelante presidente bueno siendo las 11 con 8 minutos damos por terminar la primera reunión de la comisión de movilidad en el municipio de la ciudad muchas gracias gracias gracias